Estamos a prueba todos, los ciudadanos, las autoridades, el árbitro electoral, todos estamos a prueba. Es un buen día para ver qué tan fortalecida está la democracia al día de hoy. Hay dudas, hay falta de certeza en algunas cosas, pero es una buena prueba hoy para saber cuánto avanzamos. Que el voto libre le gane al voto comprado, al voto vendido, ojalá que sí. Pues es que el fraude no es solamente robarse las urnas, el fraude es también falsificar credenciales de elector, es comprar votos, es la contabilidad de los votos en la noche, a veces no se suma bien, hay algunas dudas sobre los cómputos. Son muchos factores, no es solamente una alteración de un resultado en números, es un proceso.